Vamos a probar Nenufar pero nivel Mastrea 200 Decir que si quieres ver los retos con un poquito más de gameplay Tenemos nuestro canal de Youtube donde subimos videos todos los días Te dejo el link de todas mis redes en la bio Decir que si usar estos trucos hay que hacerlos en modo offline Para divertirte y probar un poco Pero no hacerlo en arena ya que te da ventaja hacia los demás Bueno tenemos aquí a la Nenufar o Lillipat nivel Mastrea 200 What? Ok entonces aquí tenemos a la Nenufar Mastrea 200 Cuando lo pones no hace nada Pero si lo vuelves a poner por segunda vez Hace un nutriente y pone Nenufar pues a su alrededor Ahí está el chiquito que va a empezar a comérselo Y bueno esperemos a ver cuánto tarda en comérselo Ok ya se lo comió Después de un ratote amigos What? O sea literalmente es como una papa Una papa con la que puedes poner flores arriba y gratis ¿Cuánto creen que duren estos zombies En llegar al bong choy? Si está muy rota ¿Qué pasa?